Fue como perder un hermano. Porque... Pensar que ya los sueños no se iban a cumplir, que hasta había llegado todo. Nos conocimos con Brian en el colegio, junto con sus dos hermanos, Andrés y Evelyn. Y creció como en los cuatro, como ese sueño y ese anhelo por aprender música, por estudiar y por servirle a Dios con ese talento en la música. Nos sentábamos a hablar como si acabábamos de llegar de una gira, o que teníamos giras por diferentes países. Y en esa época lo único que hacíamos era tocar aquí en las reuniones y ensayar en el cuarto. Un sábado nos reunimos y dijimos, bueno, ya estuvo bien de soñar, vamos a actuar. Íbamos a participar en concursos, todo lo que nos sirviera para alcanzar ese sueño de tener la banda. Y definimos todo ese sábado. El martes siguiente mi papá me pidió un favor de que lo ayudara, y yo, pues en su trabajo, y yo le pedí el favor a Brian que me acompañara. Era descargar un camión. Total, nos quedamos encerrados en un contenedor, que para ese entonces no sabíamos que era de sellado hermético. Durábamos media hora encerrados en ese contenedor, por lo cual nos quedamos sin oxígeno todo ese tiempo. Estaba muy seguro de que a Brian no le iba a pasar nada, y más que pensábamos como que, no, ya planeamos todo, yo creo que esto es como un ataque del diablo, que no quiere que tengamos nuestra banda o que le llevamos a Dios en la música. Los médicos me dijeron que debía tener cuidado con algunos síntomas, con algunas cosas, porque podría fallecer también. Yo esperaba hasta medianoche para dormirme y decir, bueno, sí, me morí, me morí tal día. Disfruté este día, bueno, salir a la calle, ver las personas, ver el paisaje, los amigos, la familia. Todo eso como que aprende uno a valorarlo después de que uno se ve tan cara a cara con la muerte de esa manera. Y pasaron unos días cuando ya me dieron la noticia que que Brian había fallecido. Pensar en él, en la amistad, en la hermandad que teníamos, en los sueños. Yo pensé también en dejar la música a un lado y duré mal mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Muy deprimido, como de mal genio. Como que no entendía por qué, incluso después de que Dios había dado esa palabra a través de la mamá, justo después del accidente, de lo que pasó. Y fue como que también un refrigerio como para todos de lo mismo. Porque dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Si Dios da una promesa, hay que caminar sobre ella a pesar de las circunstancias. Y que él nunca va a dejar morir esas promesas, sino que las va a cumplir en nosotros. Y empezar a creer, empezar a soñar, a volver a estudiar, a practicar. Y como los dos años más o menos, hacen como una audición para Generación 12. Todo lo que hablábamos con Brian de viajar, de tocar, de conocer. Dios lo empezó a hacer después ya con la banda, aquí en la iglesia. Y que el día que podamos llegar ante su presencia, poder decirle a Dios, bueno, cumplí con lo que me diste, con lo que me dijiste que hiciera. Y no estar pensando más bien en que también estoy acá, sino que también estoy cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Atesorar cada segundo. Porque no sabemos cuándo ya ese momento ya no van a estar. Después de esto, Dios se ha encargado de cumplir sus promesas en mi vida. Sigo tocando y sirviéndole en Generación 12. Me regaló mi ayuda idónea y llevo casado año y medio. Y he podido ver su abrazo y su respaldo en mi vida.